Sí, la verdad que es muy emocionante, sobre todo por ver a todos los compañeros que estuvieron en este día hoy. La verdad que ya lo venía sintiendo hace muchos días, que venían diciéndome ellos que por favor los acompañes, que esté, que me iban a acompañar todos, que todos iban a estar. Y bueno, es muy emocionante, la verdad que lo voy a hacer con responsabilidad, con compromiso, y sé que con ayuda de todos, de todos ellos que son los que están abajo trabajando, de los jefes de departamento, del ministerio, bueno, tranquila, tranquila. Yo vengo desde muchos años trabajando en la atención primaria y bueno, en gestión en el DAPA y ahora con la dirección. Son muchos años en salud pública y sigo apostando en la salud pública. Seguiremos trabajando nosotros con los derechos de las personas, tratando de garantizarla como Estado que representamos. En esa línea va a ser nuestro trabajo, siempre, sobre todo con las personas que no pueden, que no tienen obra social o que les cuesta, si bien vamos a abarcar todo, la línea va a ser esa. En primer lugar, hay una realidad y un contexto económico nacional del que no somos ajenos, ¿sí? Pero a pesar de eso, nosotros hoy tenemos una gran ventaja que es el compromiso explícito por parte de nuestro gobernador de priorizar a la salud pública, a la salud pública rionegrina en este caso, y que se traduce y se concreta en cuestiones presupuestarias, en compra de medicamentos, en ir saldando deudas, digamos, con diferentes proveedores, tanto a nivel provincial como a nivel local. Y también se traduce en el acompañar, por ejemplo, a una persona como Laura Gutmann, que es una chica nacida en Viedma, formada en nuestra provincia como médica general, que conoce el trabajo y que tiene la visión colectiva necesaria como para seguir reforzando justamente este alineamiento de salud pública que nuestro gobernador nos encomendó. En ese sentido, la elección de Laura no es casualidad, ¿sí? Es el perfil adecuado para este momento, es el momento adecuado para ella también, cuando empezamos a charlar de esta posibilidad. Ella, obviamente, como cualquier persona, iba planteando sus inquietudes, sus temores, sus posibilidades, y todos coincidimos en que es la persona indicada para este momento de nuestro querido hospital. Y la presencia de toda esta gente hoy acá no hace más que confirmar nuestras presunciones. Lo que pretendía hacer en principio un acto casi privado, la verdad que espontáneamente se convirtió en un reconocimiento a la futura gestión de Laura y a todo lo que ella viene trayendo y todo lo que ella representa.